Estamos aquí ya tu sabes en el hotel, ya casi para romper el Choli de Tuluá ¿Qué es lo que es? Ahí Si un reguetón lo hagamos... Ellos mi gente que es la que te llamamos a romperla en el coliseo de Tuluá Ya tu sabes como es, la chica Coca-Cola con DJ party Es la que hay papi ya tu sabes los trajes, los mechos, la vaina, el visaje ¿Qué es? A una sesión de fotos Te sale porque ustedes saben que la gente le pega, si le pega, quien le pega está ahí Ok ¿Ya? ¿Puedo ir? Ya Ya Ve, chiquitame ya Ya tu sabes estamos aquí en Tuluá, es la vaina Y yo que es la que te, que es la que te... Y si fuera que esta un braga maupi Aquí en el camerino ya tu sabes, a punto de romper Vamos a checar Coca-Cola, cuatro lags, cuatro lags, ¿qué es lo que hay? Gracias Ok bro, el premario de mi amor Cuántos minutos de romperla, vamos a estallar esta noche Vamos a romperla con todos en Tuluá, Colombia, Valle, Cauca Gracias al dos poderosos, vamos a salir adelante Gracias papayot ¡No se vean! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡No se vean! De aquí, para que no se vea! Un pega otro ¡Mira Dios! ¡Mira! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy a un make-up! Un aplauso de la papel de la energía Bueno, yo les voy a presentar mi nueva canción ¿Cuántas chicas Coca-Cola hay aquí? Coca-Cola Del baile de la Pantadona Del baile de la Pantadona Pero qué bonita tiene esta cola Llegó la chica Coca-Cola Del baile de la Pantadona Del baile de la Pantadona Arriba la mano Arriba, arriba Yeah, yeah Hey, hey ¿Cómo? Llegó la chica Coca-Cola Del baile de la Pantadona ¿Cómo dice? Que el Pantadona la Pantadona ¡Perra! ¡Una marcha, perra! Yo le juqué, pero me voy con la Zulua Me pongo un bebé en el muerto y me pongo muy normal Y me pongo normal Me pongo esta vez a la Zulua Me pongo un toque trajeca Y el baile de la Pantadona Y el baile de la Pantadona Y en la de ella se llama Marihuana Baila esta pasión perra Le puso un reggaeton Y la pinta bailar Y ella contestó Y ella contestó Y ella contestó ¡Pantadona! ¡Ay, mira la gente lo tiraba como esto! No sabe razón ¿Cómo? Llegó la chica Coca-Cola Al barro de los manas Al barro de los manas Del combo Y a la que está sola Pero como nunca tiene esa cola Llegó la chica Coca-Cola El barro de los manas Al barro de los manas Del combo Y a la que está sola Pero como nunca tiene esa cola Como como Y le pega así 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 Los flores, soy aquí el sentido más llegado, la gente está llamando, ¿cómo dice? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa el rato? ¿Eso suena rico yo? ¿Qué pasa el rato? ¿Cómo? ¿Eso suena rico yo? ¿Qué pasa el rato? ¿Y qué pasa el rato? ¿Qué pasa el rato? ¿Qué pasa el rato? El dinero y las formas, a mí nunca ha cambiado. Yo sigo normal con mi hora ribequeado. Hola, nella, hola. Andamos Chili, motocic y Naellora. Y vamos pa' la ruta de la chamata rola. Me voy por una ropa pa' salir a vacilá. Pa' que la gente supe su amor Y no me mire así que no estamos pelados Mejor tú que su vieja que su oro toma acá Es que ando conmigo en un mundo solo megaforo Andamos bien chiles y nos caen a este oro Mejor yo pego yo me duro yo me parmo yo Yo me pie mono yo Invién pa' igual que nadie Para mi salto Para mi salto Este regazón solo me vamosamo' Tenga uno por el chico de gym Tenga uno por el chico de gym sleeping investors Tenga uno, run on ejercicio de gym sleep aqui Tenga uno, rubia Va para mí Los militares están en tu opinión Aquí juega, aquí juega ¿Cómo se llama? Jackie, Jackie, Jackie ¡Unaoe 받ata Jackie! ¡Eso! ¡Otro, otro! ¿Quién se le mide? ¡Otro, otro! ¿A dónde está? ¿A dónde va? ¿A dónde está la otra? ¿Soto dónde? ¡Ella, ella! ¿Aquí hay otra? Bueno, ya subió la otra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Guitar ¿Cómo? ¿Cómo dice? Venga Aquí es Tupi Venga Aquí es Tupi Venga Bueno, sí, vamos a ver Ya, ya, ya Pégale, 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 pégale Sí, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Sí, lento, 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 lento Eso, maniquí, 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 maniquí Radio, 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 radio Aaaaaah, yeah Sí, 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 sí ¿Cómo me llama? Marcela, vamos con Marcela, sí, sí Ya, así que tó Tó, 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 tó No sabemos, vencamos con Muel Este ritmo es pa' que te lo bailan Quiero un grifón, un sopradroma, yo qué sé Lento, lento, lento Lento, 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 lento. Hey, rápido, 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 rápido. ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Un agullo!